si nosotros vemos esta cara nos gusta mucho la angulación que tenemos pero sin embargo observamos nosotros que el mentón tiene un poquito de deficiencia por lo tanto también quitamos nuestro parche sellador que hemos colocado con anestésico hacemos una limpieza del mismo lugar también quitando un poquito todo lo que es el producto que trae y luego usamos un poquito de bensal también para poder limpiar ya prea a su limpieza facial que ya se había hecho para que esto se vea muy bonito que buscamos bueno aunque tiene bonitos ángulos se ve el mentón un poquito pequeño en este caso lo que vamos a hacer nada más es colocar algo de volumen para que se sienta súper bien estamos durmiendo un poquito y vamos a empezar con esta proyección siempre trabajamos en varios ángulos checamos que no tenemos y nos vamos al tercer ángulo ahí va un poquito y bueno esto es que bonito se ve nada exagerado un poquito de frío colocamos otra vez nuestro crío y observan ustedes como cambio el ángulo se ve una bonita propia proyección de ahí lo que vemos es definimos en nuestra proyección lateral si nos hace falta un poquito más y colocamos un poquitito más qué perfecto no todos gustan los mentones que se ven tan exagerados porque es importante que se vea natural si ustedes la ven en la calle en el cine en un antro en alguna fiesta no se va a ver ella que se hizo nada no se vea una cara más atractiva de lo que ya es muy importante lograr estas agulaciones nuestras�ac Riccixe las y las las